Por más de nueve años, residentes en el sector Grullón Tercera Etapa han encernado preocupación por la cantidad de solares baldíos en la zona. Estos mismos se han convertido en foco de contaminación y guarida para delincuentes. Estamos aquí, ya tiene más de siete o nueve años parados ahí. Cuando llueve el agua no pasa por el contenido, porque el agua está en la calle y la calle está dañada. Entonces queremos que nos ayude con solares, porque estamos ya de lástima aquí, ratones, culebras, cada rato. Y atracos, y atracos, se encuentran gente de noche ahí, y atracas vienen por aquí subiendo. Entonces ya no se atracan uno ahí. ¿Cuáles son los dueños de solares? No son muchachos, es en Sócrates, pero él lo está vendiendo, pero lo venden muy caro de solares. Agregan los residentes que las ratas se han apoderado del lugar ante la mirada indiferente de las autoridades. De todo, aquí se atracan, se roban, no matados, no, pero drogas, hasta drogas, usan en el solado ahí la gente. En solado, no. Ratones, a la carne, cucarachas, pero venga acá. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.